¡Ah! ¡Y dice así! ¡Ah! 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 ¡Vamos a para que me salta cuando me ve y luego me puccinamos! Tantado me tiene con hipocresía Y con tanta paz le da Ahora me llaman, ahora me llaman Y el día menos pensado voy a darte un encarcelado Para que así me sepa a tratar ¡Eh, señora! Oye, tira pa' los lados, me tira pa' los otros lados ¡Ve! Para la línea y para la fe Yo no sé por qué te llaman, señora Para la línea y para la fe Tú eres malvada y pecadora Para la línea y para la fe Oye, tú eres malvada Para la línea y para la fe Tú no eres que no sirve para más, señora Para la línea y para la fe Tú eres solo una engañadora Para la línea y para la fe ¡Vante para el pez! ¡Va! Tú eres malvada y por el pez! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Señora, señora, señora... Señora 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 ¡Vamos con la salsa! Ladies and gentlemen, on the bandstand right now, the music you've just been listening to is none other than Caco. Caco is one of the finest timbaleros in the Latin music business. I know Caco for many years. He was one of the original Alegre All Stars, which was produced by Al Santiago and had such great people as Charlie Palmieri, Barry Rogers, Pacheco and all the great people that were on those recordings. And this is Caco. ¿Cómo está? Chévere, chévere, bien. Bueno, Caco, dime una cosa. ¿Cuántos años es allá que tú tienes tu propia agrupación? Como 12 años. ¿Como 12 años? Sí. Yo lo que tenía entonces era como cuatro años. Bueno, yo lo que tengo son 16, man. Listen. Mira, me dicen que para este número que tú vas a hacer vas a tener el hijo tuyo. Oh, el Richie. Richie. Ven acá, Richie. This is Little Richie, el hijo de Caco. Let's have a big round of applause for Little Richie. Hello, Richie. Me dicen que tú vas a hacer un timbalero como el pai tuyo. ¿Es verdad? Sí. Very good. ¿Quién es el mejor timbalero que hay en el mundo? You don't say your father? Yeah, I hope you don't say puente. Richie, okay. ¿Cómo se llama este próximo número? Bandolera. Ladies and gentlemen, Bandolera.